Pintor Millán Pintor Millán El artista que si sabe Donde pone las garzas Ay hombre Dibujo en el crepúsculo De un emocionante mañana A esa muchacha que tanto ama A esa muchacha que tanto ama Dibujo en el crepúsculo De una hermosa mañana Pincel que pinta Inspirado en la imaginación Rompiendo Extinguiendo Convencionalismo Paradigmas esquemas Con la hilaridad Vigorizante del óleo Y bajo todo El poder del imperio De la acuarela Dibuja la ternura De la sonrisa Convertida en devoción Pinta a su otojo La bella figura De su amada hembra Un fresco Un bodegón Un fresco Un bodegón Pintor que pinta Dibuja más allá De la razón Pues su ideal Es la vívida fantasía Sin embargo Siempre se ciñe Sin embargo Siempre se ciñe Al riguroso caudal del amor Como una ineludible Como una ineludible Fuente de la fuerza natural De la alegría Donde florecen Las margaritas Y llueven perlas De estrellas Que el cielo abandona Por ser tan bellas Y bonitas